Libre y corre, siempre ganar Ya conocías al exterminador número uno contra cucarachas en el Perú Ahora te lo presentamos, es Plom Voladores Que elimina moscas, sacudos, polillas Y más con sus dos prácticas presentaciones en aerosol y gatillo Tendrás una protección de 24 horas Además de no ser un producto tóxico para humanos ni mascotas Un producto peruano con presencia en Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina Porque un espacio con Plom es un espacio protegido Gracias Plom Y ahora, debutan como papás Angie, Arizaga y Jota hacen revelación del sexo de su bebé Vamos a ver a ver que salió Ahí está Primero moríamos por quedar embarazados Dios nos ayudó y moríamos por darles la noticia Ahora compartimos la revelación del género Y ya morimos por tenerte en nuestros brazos De esta manera Anuncian que van a ser papás de Un hombrecito Se viene el Jotita Así de esta manera celebran en sus plataformas La llegada de Su primer hijo Para ambos, ¿no? Para ambos Así que será un niño Y ya están ansiosos y felices por esa llegada De esta manera, a través de sus plataformas Le hicieron saber al mundo su alegría ¿Qué? No veo que haya agradecido al menos ahí a los globos A todos Espérate unos días Se viene el ring Se viene el ring Mira esta información ¿Sabías qué? Michael Jackson grabó su videoclip en la favela de Brasil sin permiso del gobierno Pero supuestamente resguardado por la mafia El rey del pop se habría sometido a las exigencias de narcotraficantes de la zona Con el fin de filmar las escenas de su videoclip They don't care about us En la favela Dona Marta Fueron más de 60 narcos los que habrían protegido al cantante Desafiando a la policía brasileña Y aunque ya pasaron muchos años de esa histórica grabación En esa peligrosa zona Aún recuerdan a Jackson con esta estatua y mural Que son puntos turísticos en la favela de Dona Marta